Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Rina Yasutake. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La historia que estamos viendo hoy, la de Rina Yasutake, está llena de misterios. De hecho, cuanto más queremos saber de ella, su familia o su vida, terminamos más confundidos que en un principio. Rina y su familia vivían completamente aislados de toda tecnología moderna, lo que incluye, obviamente, internet y redes sociales. Por lo que es casi imposible encontrar información sobre su vida o la de su familia previa a los hechos. Simplemente no tenían ningún tipo de presencia online, pero nos estamos adelantando, así que comencemos con la información acerca de Rina. No sabemos ni siquiera su fecha de nacimiento o el lugar exacto. Tampoco quién era su padre. Dada la edad que tenía cuando sucedieron los hechos, podemos calcular que nació en algún momento del año 1969. Y, según lo que sabemos, habría nacido en Japón. Era la hermana del medio, de tres hermanos, teniendo una hermana mayor llamada Yokisha, cinco años más grande que ella, y un hermano menor, Takahiro, tres años menor que Rina. Su madre, Michiko Yasutake, fue la razón por la que abandonaron su país, Rina siendo en ese momento una niña. Se fueron cuando la mujer se casó con un hombre inglés, por lo que se mudaron a Inglaterra con él. Sobre esta relación o sobre el esposo en sí sabemos todavía menos. Nunca se hizo pública su identidad, aunque según algunas fuentes, su nombre es Peter Callandine. Junto a él, la familia japonesa se estableció en Noonnington, al norte de Yorkshire, enviando a los tres hijos de Michiko a diferentes escuelas privadas. Rina inició su educación en Inglaterra, en el colegio, e internado para niñas y adolescentes Queensbury School, cerca de Hemsley, una ciudad también al norte de Yorkshire, a donde también asistió su hermana mayor, Yokisha, quien como era más grande acabó su educación secundaria antes y al hacerlo se trasladó a Londres para estudiar piano en The Royal College of Music, la que es considerada la mejor academia de música en el Reino Unido. Intentando averiguar más sobre la vida de Rina, varios medios británicos se contactaron con compañeras del internado de la mujer, dando así con Sarah Matthews, quien no solo fue su compañera de clase, sino que también fue su compañera de habitación durante dos años. Gracias a declaraciones, sabemos que Rina estuvo allí desde 1980 hasta el año 86. Durante ese tiempo, Sarah y ella se hicieron muy unidas, por lo que la describió como una chica muy estudiosa, responsable pero también muy divertida, con quien era muy fácil pasar un buen rato. Según ella, Rina era una de las chicas más populares de su generación. Le encantaba participar de todas las actividades que la institución ofrecía, desde actividades curriculares, como talleres o clubes deportivos, pero también de las que no eran curriculares. Sarah la recordó como una chica ambiciosa con un excelente desempeño académico, lo que hizo que en 1986 ganara una beca en Wycombe Abbey School, para cursar lo que se conoce como Sixth Form, en una de las mejores 10 escuelas secundarias de Inglaterra. Durante un año, Rina cursó allí una especie de bachiller en historia griego, latín e inglés. Se trataba de cursos avanzados con el objetivo de conseguir mejores calificaciones y poder acceder a universidades más reconocidas. Es evidente que Rina era una estudiante brillante y con un gran futuro, porque al terminar sus estudios secundarios en Wycombe Abbey School, recibió una beca completa para estudiar en la Universidad de Cambridge, la tercera universidad más antigua en el mundo, en seguir operando y una de las más complicadas para acceder. Allí, de la misma forma que había sido en otras instituciones, Rina destacó como estudiante, graduándose con honores, con un PhD o doctorado en filosofía clásica y lingüística. Sin embargo, nunca ejerció o trabajó de algo relacionado a sus estudios. Como les dije antes, la falta de información hace que sea casi imposible realizar una cronología exacta sobre lo poco que sabemos acerca de Rina y su vida. Pero según las fechas que se manejan, sus estudios terciarios tienen que haber ocurrido en la década del 90, tomándole por lo menos 6 años para terminar de estudiar, porque se graduó como doctora y no licenciada. Sobre esa época no tenemos prácticamente información. Sabemos que, más allá de su carrera universitaria, Rina continuaba también estudiando arte y pintando. De hecho, desde entonces y durante 20 años más, de vez en cuando vendía sus obras de arte. En todas las fuentes se describe a Rina como una excelente artista, pero la verdad es que no pudimos encontrar ninguna de sus pinturas o dibujos para mostrarles qué es lo que hacía, por lo que nos tendremos que quedar con esa descripción y el hecho de que existía gente interesada en comprar su arte. No sabemos con exactitud cuándo o qué es realmente lo que sucedió, pero poco después de graduarse, Rina sufrió algún tipo de colapso o episodio que la obligó a volver a la casa de su familia. Pero entonces, mi chico, su madre, estaba divorciándose de Peter Callenheim, con quien habían vivido hasta entonces. Los detalles de esta separación no los conocemos, no estamos seguros por qué motivos se separaron o en qué términos ocurrió, pero sabemos que en el mes de agosto de 1998, mi chico compró una casa de dos dormitorios y una pequeña terraza en la ciudad de Hemsley, en donde vivirían 20 años hasta el momento de los hechos. Para poder entender los hechos, es necesario que entendamos cómo vivía la familia Yasutake en la casa de Hemsley. Allí vivían mi chico y sus tres hijos. Sin embargo, según lo que contaron diferentes vecinos y testigos en la zona, de las cuatro personas que vivían en la casa, apenas conocían a dos, Yoshika y Takahiro, hermanos de Rina. Estos dos solían salir por lo que se les podía ver en el centro y muchas veces en los supermercados y tiendas locales, aunque su actitud era bastante extraña. Evitaban cualquier tipo de contacto que no fuera estrictamente necesario con otras personas, no dirigían palabra a los vecinos y de hecho parecían esconderse de sus miradas con timidez. En sus paseos, los dos hermanos iban siempre de la mano como si fueran niños o solo se confiaran entre ellos, incluso cuando ya eran adultos. A modo de anécdota, uno de los vecinos entrevistados por los medios de comunicación informó que a los dos hermanos se les había prohibido la entrada a un supermercado cercano a la casa, porque repetidamente escribían cartas a los supervisores y dueños del mismo quejándose de sus empleados. En cuanto a mi chico, sus vecinos eran conscientes de que vivía junto a ellos en la casa, pero a diferencia de sus hijos, nunca la habían visto salir. La mayoría de los locales recordaron verla siempre sentada junto a una ventana, observando una silueta o un rostro en la oscuridad, mirando hacia afuera. Otros vecinos recordaron cómo la presencia de mi chico era obvia cuando les abría a sus hijos. Estos nunca llevaban llaves cuando salían, por lo que al volver a la casa, debían golpear para que alguien les abra, lo cual les resultaba algo bastante raro. Sobre Rina, los vecinos ni siquiera eran conscientes de que ella también vivía en el lugar. Nunca habían visto a esta tercera mujer ni fuera ni dentro de la casa. De hecho, se enteraron de su existencia cuando sucedieron los hechos. Usualmente, cuando estamos en esta sección, les cuento más o menos qué fue lo que pasó, qué es lo que se sabe, digamos el reporte oficial de las cosas, dicho en otras palabras. Pero, realmente en este caso, no sabemos qué pasó. No sabemos ni cuándo ni cómo sucedieron los hechos. Y probablemente jamás lo sepamos. Se pudo descubrir que algo había pasado gracias a los trabajadores de una farmacia local. Fue en septiembre del año 2018 que un par de farmacéuticos decidieron alertar a la policía. Durante las últimas semanas, el comportamiento de los hermanos se volvió todavía más extraño. Durante varias semanas, los hermanos comenzaron a comprar en cantidades excesivas, casi todos los días, lo que en inglés se llama Surgical Spirit. Su traducción literal al español es espíritu quirúrgico, aunque al menos en Latinoamérica en general no se lo conoce así, sino que es más bien como alcohol etílico. No nos compliquemos mucho y vamos a decir que la función principal de este líquido es desinfectar. Se utiliza para desinfectar superficies y elementos quirúrgicos, limpiar heridas, entre otros tantos. Extrañados con la cantidad que los hermanos compraban, una de las trabajadoras de la farmacia decidió preguntarles en qué lo estaban usando, ya que cada vez que iban compraban por lo menos dos botellas de ese alcohol. Su respuesta fue bastante más intrigante y confusa. Simplemente respondieron que era para su hermana. Además de esta situación poco común en gente de por sí ya bastante rara, los trabajadores de la farmacia notaron que a los hermanos les acompañaba un olor poco agradable, al que los trabajadores describieron como olor a cadáver. Ya sin dudas de que necesitaban alertar a alguien, decidieron llamar a la policía de Helmsley. La policía llegó a la casa de la familia y a su ataque el 25 de agosto de 2018. En el segundo piso de la casa, en una de las habitaciones, encontraron a Rina en su cama. Era claro que la mujer estaba ya sin vida, su cadáver estaba parcialmente momificado y, sin embargo, sus familiares parecían convencidos de que Rina seguía viva. Por supuesto, un descubrimiento como el que había hecho la policía implicó el inicio de una investigación, aunque esta no fue sencilla. Un primer allanamiento a la casa determinó que la familia y a su ataque vivía completamente aislada y ajena a la tecnología moderna. No hablamos solamente de que no tenían acceso a internet, ¿me entienden? No es que vivían en un lugar remoto y por ahí no llegaba internet, ni siquiera hablamos del hecho de que no tenían smartphones, no tenían ni un teléfono, lo que en esa época ya era algo un tanto raro. Hablamos de que no tenían siquiera televisión o radio, no tenían nada. Tampoco había ninguna forma de comunicación con el mundo exterior, con el que solo tenían contacto cuando era estrictamente necesario. Además de vivir completamente aislados, la familia había dejado de usar el inglés. Entre ellos hablaban solamente japonés, por lo que el primer obstáculo en la investigación fue el idioma, ya que los policías no podían interrogar a la familia sin la ayuda de un intérprete. Cuando por fin sortearon todo esto y se tuvo al intérprete, descubrieron que la familia no utilizaba el japonés tradicional, sino que se comunicaban entre ellos con un dialecto que si bien basado en ese idioma tenía sus propias reglas y distinciones, entorpeciendo todavía más la comunicación. Y por supuesto, el interrogatorio. Mientras se intentaba comprender el dialecto que hablaba la familia, se realizó una autopsia al cuerpo de Rina. Lo primero que se determinó fue que entonces tenía 49 años de edad y que para el momento de su muerte la mujer pesaba únicamente 41 kilos, muy por debajo de lo que resultaba saludable para ella. Y si bien las esperanzas de las autoridades era que la autopsia y otras pruebas realizadas al cadáver pudieran arrojar más información sobre lo que había pasado, la verdad es que no ocurrió. Fueron varios los especialistas y médicos forenses consultados, pero ninguno de ellos pudo determinar el momento o la causa de muerte de Rina. El cuerpo estaba en avanzado estado de momificación y parcialmente momificado por lo que no se podía extraer de él información concluyente. Fue a través de las entrevistas con Michiko, Yoshika y Takahiro que se pudo obtener ciertos indicios de lo que había ocurrido. Según lo que declararon, aproximadamente en abril de ese mismo año, Rina había decidido dejar de alimentarse y beber a pesar de la insistencia de su familia, quienes notaron como la mujer se debilitaba lentamente hasta no poder ni querer dejar su cama. Además de estos síntomas, Rina parece haber sufrido otros tipos de problemas de salud que no fueron detallados. La familia era consciente de que se encontraba enferma, pero no confiaban en los hospitales, creyendo que si la llevaban a uno podían sucederle cosas malas, por lo que en su lugar decidieron cuidarla ellos. Aseguraron que hasta agosto del 2018, Rina había sido cuidada y mantenida con vida a través de comida para su espíritu. ¿Tal vez creían que eso es lo que hacían con el alcohol? Recordemos que el nombre del desinfectante en inglés es espíritu quirúrgico. Incluso cuando Rina cada vez se deterioraba más y más, sus hermanos y su madre estaban convencidos de que tan solo estaba enferma o en un estilo de viaje introspectivo, personal, lo que justificaban en su religión. Estaban convencidos de esto, realmente convencidos, por lo que no entendían qué estaba pasando a su alrededor o por qué la policía y médicos psiquiatras hablaban de Rina como si estuviera muerta. El equipo interdisciplinario que trabajó con ellos declaró que la familia mantuvo su creencia incluso hasta varios meses después de que el cuerpo de Rina fuese descubierto. Para los médicos y especialistas era claro que la familia sufría de varios desórdenes mentales, aunque si bien nunca se hizo público el diagnóstico, no es algo que cueste creer. Evidentemente, la salud mental de la familia no estaba en buenas condiciones. Es claro que el vivir tanto tiempo aislados tuvo un impacto negativo en ellos. En un principio, la Fiscalía Británica a cargo del caso decidió acusar frente a la justicia a Michiko, Yoshika y Takahiro de ocultamiento de un cadáver, mantenimiento del mismo y evitar que Rina tuviera el trato digno de cualquier ser humano posterior a su muerte. Es decir, ser enterrado o cremado. Sin embargo, según fue avanzando la investigación y con los informes presentados por médicos y psiquiatras, se decidió no presentar cargos contra ellos, considerando que llevarlos a juicio sería un gasto de recursos estatales, ya que dada su salud mental, ningún juez o jurado los encontraría culpables. El expediente de Rina fue catalogado como una muerte de causas naturales. Entonces, dicho todo eso, ¿qué fue lo que realmente sucedió con ella? Es probable que nunca lo sepamos, pero según información que se divulgó en el último tiempo, la salud mental de Rina había comenzado a deteriorarse con especial rapidez tras la muerte de su padre, aunque no nos consta cuándo fue que esto sucedió. Sabemos que en el año 2013 fue atendida por un psiquiatra y psicólogo, debiendo tomar además medicación psiquiátrica por motivo de sus ataques de ira. La verdad es que solamente podemos teorizar acerca de lo que le pasó y aún así no seríamos capaces de entender lo que realmente ocurrió con ella. Pero bueno, me pueden decir abajo en los comentarios qué piensan acerca de este caso y también si vieron alguna vez algo parecido. Pero hasta acá llegamos con la información así que acá termina el video. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!